Jaime, el 3 a 0 de la victoria del Deportivo Lara hoy contra Academia Puerto Cabello. Un contragolpe, pero con mucha participación colectiva. Lo del Morocho limpiando el camino, lo de Darwin Gómez abriendo la banda, la capacidad para mirar el área y centrar, ponerla donde era. Y la llegada de Telasco, que aparece como un volante, pero también pisa el área y define. Eso es muestra de la colectividad de este equipo. Otra ocasión, aquí un remate que termina... Sí, hay un disparo mordido, es cierto, pero hay una inmensa capacidad del sentido de estar en el área y de saber dónde está la portería. Lo que terminaba Ángel Sánchez, el panameño. Y esta pelota que mete Manzano, una pelota exquisita para que llegara el Morocho Rojas y le quemara las manos literalmente al arquero Miguel Silva para poner el 3 a 0 y ser ya uno de los goleadores del Campeonato Nacional, el Morocho Rojas, con cuatro tantos luego de su pasantía por el fútbol colombiano, su vuelta al fútbol de Venezuela con el Deportivo Lara.